Pide un deseo, ya llega Los Padrinos Mágicos Y luego otro capítulo más de Los Padrinos Mágicos Y más tarde, Yin Yang Yo Súper increíble, ya viene Puka, luego Yin Yang Yo Y más tarde, Los Padrinos Mágicos No partabees ni un segundo Súper increíble, empieza Yin Yang Yo, luego Los Padrinos Mágicos Y más tarde, Puka, diversión a la máxima potencia Súper increíble, ya viene Puka, luego Los Padrinos Mágicos Y más tarde, un capítulo más de Los Padrinos Mágicos Diversión a la máxima potencia Súper increíble, empieza Yin Yang Yo, luego Los Padrinos Mágicos Y más tarde, un capítulo más de Los Padrinos Mágicos Diversión a la máxima potencia ¡Suscríbete al canal!